Maiten, nombre científico, Maitenus boaria, nativo de Sudamérica tropical. En Chile habita desde Tarapacá hasta Magallanes, árbol siempre verde que llega a medir 20 metros de altura. Sus hojas son pequeñas, simples, de color verde y borda cerrado fino. Sus flores son pequeñas de color amarillo amarronado o verdes con líneas púrpuras. Su fruto es una cápsula amarilla que contiene dos semillas, cubiertas con una membrana roja.